qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos y bienvenidas a este su canal bueno pues hoy les vengo a compartir en este vídeo lo nuevo que le han incluido en una versión reciente del whatsapp original pues yo estaba buscando lo que son nuevas versiones para el whatsapp original y me encontré pues con esta versión en la cual han incluido para poder contestar desde la barra de notificaciones y bueno pues yo me descargue desde esta página la cual yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo por si ustedes quieren pues descargar el apk y quieren actualizar lo que es el whatsapp original como ven viene en la versión 2.12.560 y nos vamos a hacer la parte de acá abajo y le vamos a dar aquí donde dice don loa le dan en descargar después que se acabe de descargar pues les va a quedar un apk yo para poder instalar lo que es de esta aplicación lo que hice pues una copia de seguridad de mis conversaciones y del whatsapp original hice una copia de seguridad una vez de hecho eso pues le desinstalé y le instale el apk que he descargado hice los pasos que tenemos que hacer para poder instalar lo que es el whatsapp o para poder utilizar el whatsapp y pues ya tenía esta versión lo que incluido en esta versión como les dije vamos a poder contestar desde la barra de notificaciones pues ahorita les voy a indicar como ven pues nos va a llegar de esa manera y si nosotros le damos aquí donde dice repli como ven pues nos va a aparecer esta ventanita y desde aquí vamos a poder nosotros contestar directamente también vamos a poder mandar mensajes por medio de voz sí bueno esto es lo nuevo pues que descubierto en este en esta nueva versión de whatsapp bueno vamos a contestar le como ven pues ya se ha enviado esperemos un momentito a ver qué dice sí como ven pues ahí nos va a aparecer de esa manera bueno pues amigos y amigas de youtube espero pues que les guste esta nueva versión del whatsapp original espero que les haya gustado el vídeo si es que es así por regalenme un gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal no se olviden de suscribirse también unas en lo que es a mi página de facebook y nos estaremos viendo lo que es en el próximo vídeo